Fue buena unit La cagó el Maizic aquí ya La cagaste, güey Lo mataron, güey Sí, Gerardo, aquí le dicen coctel de burro, güey Me da un coctel de burro, por favor, así, güey No, güey, aquí ya se están desesperando, eh Es que también Maizic no está poniendo de su parte, güey Durazo, ah, GG's, güey No, güey Durazo lo hizo bien, güey Y se rindieron en vez de que yo lo quitara No, güey, Maizic, la trolleaste, güey La trolleaste, Maizic No puedo, plebes, no puedo, yo perdió Perde Maizic, pierde mi familia, güey Pierde Maizic, pierde mi familia, plebes Bueno, Guti, la neta, los dos llevan mucha ventaja Y saben qué les pasa La cena al Maizic llegando con la línea de Hupa se recordó en Undertaker GG, GG, Durazo, jugaste muy bien, güey Bien hecho, eh, bien hecho, viejo No te desanimes Ok Vamos a eliminar a Durazo de aquí ¿Cómo que de burro? Sí, sí, es en serio, Muffet Así se llama, eh, no es broma, eh Me da un cóctel de burro, así dice ¿No me crees, Muffet? Así se llama, eh Bueno, amigos, ya casi Terminamos Quedan pocos equipos Guti y su primo pasan a la tercera ronda Va, ok Vamos a poner aquí Uno, dos Ahí está Ok Es Gabo y Demon Contra Ahí está Girar, girar, girar Dano y Ferando, güey Demon y Gabo contra Dano y Ferando, güey Por favor, por favor Eh, todavía están aquí, amigos No nos han eliminado Ferando y... ¿Dónde está Kukulkan? Kukulkan Perdió a Maisy, güey Perdió, güey Ánimo, lo hiciste bien Lamentablemente perdiste a Nimo Dérrimo Dano a la más eliminada ¿Quién es Wendy Guevara? Es el pinche Dano, güey Iba a regalar un Funko si Maisy ganaba Neta, no Pinche Maisy Pude haber ganado un Funko, güey Pinches nalgadas Te voy a dar, güey Me pierdes y te funo el doble Ok, amigos Es Dano y Ferando contra Gabo, eh Y... Y el otro viejón Buena suerte, eh Y la que... Y la que anote Resulta que el torneo está comprado Así como las leen, hermanas Qué fea estás, Wendy Guevara En la neta Estás bien fea, güey Prefiero cagar parado A verte la cara, güey La Macarena No, ya no ha venido Macarena Flowers Échale ganas, Dano No digas que ibas a perder Se les puede ganar, güey Y aparte es como que no te quedó tanta opción O sea, quedan puros equipos fuertes, güey Eder Esmeralda Dante y Macatl McKeith y Silvain Alfa y Texas, güey O sea, no es como de que Ah, me tocó un equipo difícil No, quedan puros equipos fuertes, güey No, no pudo entrar Durazo Porque si se metían ellos Se quedaba en par, pues Los equipos Faltaba otro equipo que se metiera Para que estuviera contra ellos ¿Sabes? Si pierde el ano Te arrestarías Que eran para el míster ¡Si pierde! ¡Arre, güey! Mira, no me fallen No me fallen Gabo y... Y... Natsuki, por favor No me fallen Ah, mentira ¿En qué poste hay que quedar Para recibir las nazgadas del Alex? En primer lugar De hecho, el premio En primer lugar Senju Es una noche de pasión conmigo Vamos a poner unas velitas Y todo Vas para abajo, Natsuki Ahí está Es una noche de pasión Con el Alex El que quede en primer lugar, eh Buena suerte, eh Kukulkan, Dano, Gabo Y Natsuki Yo no estoy para gustarte, bebé Ay, güey Quiero entrar Pero como eso Dependía que tener a participe Nos quedamos espectadores Mejor Nadota Renuncio Alfa No seas así, bebé El Alfa también trae buen equipo, eh Trae al... Trae al Texas Pueden ganar, güey Quedan pocos equipos Creo que quedan siete Pueden ganar, güey Ok Kukulkan Otra vez a Sumarir, güey No se sabe en otro que... Gabo con Jiggly Mosco Otra vez, pinche partida Güey, cambian de Pokémon ¿Se acuerdan cuando entró El vato del Entity 7 Que usó Mew Y le pegó una vergüenza Casi todo ¿Cómo se llamaba? Sherlock, güey Ok Vamos a ver Cómo se desempeña, güey El Asomarill es Counter de esos dos, eh O sea, puede funcionar El... El Aquac... Bueno, es que este güey No sé si lo lleve a Aquacola Me sentía mal Por no haber entrado Pero de repente Se me pasó ¿Por qué, güey? Así es el mister No me hubieras dicho Para participar Es el Asenio Sexo, sexo Eh... ¿A poco perdió el...? ¿A poco lo tienes castigado Al mister, güey? Bueno, viejones Aquí... Yo le voy a los dos equipos, güey No tengo preferidos, eh Aunque si el... Aunque si el Gabo me dona 10.000 estrellas Ahorita lo apoyo a él, güey Lo apoyo a él, eh No, ya, Pipín Ya te la pelaste, güey Vengo a poder Amé de tu stream Subiré el rating ¡Cálmate, Católica! Alucín ¿Te parece a mí Cuando ando cantando Peso Pluma, güey? Israel, agradezco por ese like Ojito aquí, ojito aquí ¡Así me gusta, güey! ¡Que peleen! ¡Así me gusta! ¡Erga el Azumaril, güey! ¡Qué pido, güey! ¡Casi lo mata, güey! Y los tiene bien azorrillados El Azumaril, plebes Ojito con el Ferando, eh Ahorita está peleando Por su amor Que te va a ganar ese señor Mejor pide que te den agua Ese señor Amigos Por favor, respeten Es lo que más quiero yo Respeto, güey Insúltenme a mí mejor, güey Ya saben que yo aguanto Todos los insultos Pero no insulten a los demás Por favor Excepto a la Frentona A esas insultas No se merecen ser lo que es Ojito aquí, ojito aquí ¡Así me gusta, güey! ¡Qué peleen! ¡Verga! ¡Qué verguiza! ¡No te la creo, Dano! ¡Y Kukulkan! ¡Venga tu madre, güey! Respeto si le dices Inútil a los rivales ¿A poco es y? ¡Verga, güey! Ahí les ganaron ventaja Es que no debieron haber peleado Fuera de base, güey Amigos Ya se va a acabar la partida Dejen evolucionar al Danito Por favor En las modeos ¡Qué culero! ¡Vamos! Amigos, levanten su mano Para Dano Denle su ki Denle su ki Él lo necesita ¡Vamos! ¡Wendy de las perdidas! ¡Wendy Guevara! Sí, güey Es Kukulkan A ver ¡Wendy Guevara no es Dano, güey! ¡No es Dano! ¡Wendy Guevara, güey! ¡Qué chingados es, güey! ¡Qué pensé que era Dano, güey! ¡Tu madre! Le están pegando una vergüenza Al Kukulkan, güey Güey, acabo de mirar a un Freddy ¡Neta, te lo chingaste! ¡No, ya! Este equipo está fuerte, güey Este equipo está fuerte, eh El pinche Demon Anda arrasándolo, güey Cuídate mucho Gracias por el participar, Rainer Cuídate, güey Dejen algo para el pimiento ¡No, ya! Ese, güey Le lleva tres niveles, eh No, ya no se puede ganar esta madre, güey ¡Venga, tu madre! Imagínate la persona Qué ventaja debe tener Para meterse con un Freddy, güey A la base, güey ¡Ojito aquí, eh! ¡Ojito aquí, güey! ¡No mames! ¡Lo mató, güey! ¡Lo mató, güey! ¡Le regaló dos niveles, eh! ¡Ojito aquí, güey! Esto todavía no se ha acabado, eh Esto todavía no se ha acabado, güey ¡Le regaló dos niveles, eh! Eso le pasa por confiados, eh Ya ve quién es al lado, ya está ¡Uy! ¡Les regaló dos niveles a la Sumaril, eh! Nivel 10, el Mosco Alejandro, gracias por ese like No olviden dejar su like, plebes Los TQM Gracias por estar aquí Con este viejo Wambu Esto no saca todavía al Gio, güey Puede que remonten Si el equipo rival Es que ahí la estaban cagando Imagínate si el Kukulkan Se hubiera...